Y ya, para no ir más lejos, porque nos estamos atrasando aquí con la mesa de análisis de los datos duros, pues vamos a darle justamente a algo que ha causado muchísima polémica y que ya viene causando polémica en el medio cultural internacional, en el medio literario concretamente, y bueno, pues estos premios. Pero antes de eso, preséntanos a nuestros invitados, querido Kike Legorreta, por favor. Claro que sí, mi estimado Richard, ya es momento de empezar la mesa de análisis aquí en los datos duros a través de Regeneración MX, y me da gusto saludar a nada más y nada menos que Irving Ramírez, que nos acompaña esta tarde. Irving, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, compañeros, gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por estar con nosotros. También se suma a la mesa de diálogo, mi estimado Richard, Marta Rojas. Marta, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí en el estudio? Muchas gracias por la invitación, Richi. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Y también se suma con nosotros otro integrante más para hablar de este tema bastante interesante, porque sí, ha dado de acá a hablar en redes sociales, y estamos hablando de Omar Delgado. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, queridos amigos, querido Quique, querido Ricardo, y querido auditorio, queridos compañeros de panel, muchas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para darle una recortada a este nuevo premio Nobel 2021 y sus implicaciones políticas y de todo tipo. Gracias. Perfecto. Adelante, Richard. Pues gracias, gracias. Yo quiero preguntarte, así como iniciamos, Irving, ¿qué noticias nos das de este personaje, Abdul Razak Gurnah, que pues ha sido ganador del premio Nobel de Literatura en esta emisión? Y bueno, más allá de los 10 millones de coronas suecas, equivalente más o menos a un millón y pico de dólares que el condecorado se llevará, parece que no a África, sino a Inglaterra. Lo cierto es que este premio, dicen algunos, que ha sido sobrevalorado. Pero ¿cuál es tu punto de vista sobre este premiado? Y ahorita nos arrancamos con eso, Irving. Pues mira, realmente no lo conozco, nunca lo había oído ni leído. Me parece lo poco que investigué ahorita de él, pues sí, es de Tanzania, en África y que vive en Londres y escribe en inglés. Y que tienen una obra que les llamó la atención a la academia porque dicen que rescata y sobre todo aborda el problema de los trasterrados, ¿no? De los emigrantes, de toda esta gente que sufre en esta época la persecución, el acoso y el ostracismo. Fuera de ahí, o sea, estamos otra vez ante un premio político, como ha sido el signo del premio Nobel durante muchos años. Mira, aquí tengo una lista de los que han ganado desde el 2002, para que veamos. Está Imre Kertes, Cuetze en el 2003, Jelinek en el 2004, Harold Pinter en el 2005, Pamuk en el 2006, Doris Lessing en el 2007, Leclesio en el 2008, Hertha Müller en el 2009, Vargas Llosa en el 2010, Transformer en el 2011, Mojang en el 2012, Alice Munro en el 2013, Patrick Modiano en el 2014, Svetiana Alekseyevich en el 2015, Bob Dylan en el 2016, Ishiguro en el 2017, Tokarsuk en el 2018, Peter Hanke en el 2019, y Luis Gluck en el 2020, antes de este nuevo premio Nobel, Gumra Abdul Razak, que además, muchos de ellos, es muy difícil pronunciar sus nombres, ¿no? Parece que lo más importante es premiar a los autores periféricos, o aquellos que, digamos, tienen una postura, ya sea en contra de las hegemonías políticas del mundo, o al revés, ¿no? De las periferias, tantos que se quedaron afuera, que son, yo creo, el premio Nobel se cuenta más por los que no lo recibieron, que por los que lo han recibido. Yo de todos estos, y a lo mejor entro en una polémica, que no sé si alcance aquí a desarrollarse, pero lo planteo con mis alumnos, que hay una decadencia en el premio Nobel y en la literatura contemporánea, de calidad, y a ellos les hablaba yo de que había una clasificación desde el siglo XIX, desde mi punto de vista, entre genios, artistas y artesanos. El paradigma del genio es Balzac, el artista es Flaubert, y un artesano, aunque, fíjense nada más qué tamaño de artesano es Víctor Hugo, ¿no? Porque son escritores, también hay niveles entre los artesanos, según yo, son escritores que escriben correctamente, que tienen un gran nivel, pero que no llegan a la calidad de artista y mucho menos de genio, ¿no? Entonces, para mí, todos los premios Nobel, últimos, llegan a la calidad de artesanos, pero sin destacar, yo decía, escribí en mis redes sociales, que no recuerdo ningún personaje memorable de los últimos, he leído casi todos, desde los que mencioné ahorita, por ejemplo, ¿no? Muy bien, permíteme hacer una pausa ahí, por favor, Irving, para que pueda también darle la palabra a Marta. Yo, de entrada, te digo que estoy en completo desacuerdo con lo que tú estás planteando, pero ya nos agarraremos en su momento, pero estoy en completo desacuerdo con esto que tú estás diciendo. A mí me parece que hay nombres ahí muy destacados, incluso geniales, pero yo quiero preguntarle a Marta Rojas, bueno, lo que dice, de entrada, el comunicado de la Academia Sueca, es que se le fue entregado a este novelista de Tanzania, el galardón, porque, pues, fue lo que los... El gran influjo fue su penetración intransigente y compasiva en los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados. Es decir, Marta, no fue premiado por su estilística, no fue premiado por el uso magistral de los recursos prosísticos, no fue galardonado por la eficacia de su narrativa, que podría combinar, pues, esas cosas aburridas, que son los tiempos verbales, los exámetros, ni esas cosas que, bueno, suelen componer el vasto abanico de la literatura. ¿Tú cómo ves este fallo y cómo ves en general que no se premie a la literatura por sí misma, sino, pues, a sus causas sociales, a sus causas musicales? En fin, ¿tú cómo lo ves, Marta? He tenido una amplia historia en la que se han premiado justamente estas posturas políticas, a veces disidentes, a veces, digamos, emparentadas un poco con la visión de Occidente, y creo que justamente lo que hacen... Cabe recordar también, bueno, voy a hacer un paréntesis, que a partir del 2017 surge una polémica al interior de la Academia Sueca, en primera por la falta de diversidad de candidatos. Esto era como esta predominancia del género masculino en los premiados, luego llega la explosión del Me Too y ¡pam!, ¿no?, explota al interior de ellos, porque se dan cuenta de que de los 117 premiados que iban hasta el 2020, solamente había 16 mujeres, y de esas 16 mujeres, 95 eran hombres, bueno, la mayoría, perdón, eran hombres, europeos o norteamericanos. Entonces, después llega el escándalo, ¿no?, en donde está involucrado uno de los esposos del jurado, que es Jean-Claude Arnold, a él se le acusa de justamente vincular los nombres de los candidatos para las casas de las apuestas, porque hay que recordar que el Nobel de Literatura, pues, es uno de los más fuertes en las quinielas, que deja mucho dinerito, y, bueno, este sujeto es acusado de filtrar los nombres del posible ganador, que sí fue ganador, Bob Dylan, en el 2016. En el 2017 la Academia decide hacer un breve receso para reacomodarse al interior, y regresa en el 2018, se suspende el premio, en el 2019 se entregan dos premios, que como lo mencionó Irving, uno fue para Olga Tursnac, y el otro para Peter Hank, que también muy criticado por su posición sobre las guerras en los Balcanes, y sobre todo por su posición ante la masacre de Rebrenica, en donde murieron muchos niños, cerca de 8 mil niños de origen y creencias musulmanes. Entonces, se hace un breve receso en la Academia, y ahora la crítica va sobre esta predominancia eurocentrista. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es justamente premiar este otro relato, que no proviene justamente de la periferia, ¿no?, porque Abdul Razak Gurnah llega a la edad de 18 años al Reino Unido, él estudia en Canterbury letras inglesas, escribe en inglés, toda su obra está escrita en inglés, y solamente hace como este viraje o esta mirada al colonialismo alemán en el África Oriental. Las colonias alemanas eran justamente Tanzania, Ruanda y Burundi, de donde él escapa muy joven, porque explota una especie de revolución, perdón, contra las minorías de origen árabe. Yo creo que el conflicto africano y las implicaciones del colonialismo son muy profundas y muy difíciles de abarcar. En primera, porque ellos no solamente están divididos por las creencias religiosas, sino hay una pugna étnica entre los habitantes de estos países muy jóvenes también, ¿no? La mayoría alcanza su independencia entre los años 60 y los años 80, y entonces, a mi parecer, lo que la Academia Sueca dice es, ok, no van a criticar nuestro premio de blancos para blancos, de europeos para europeos, ahora vamos a darle un premio a alguien que escribe del África, que es del África, pero ha crecido y ha elaborado toda su obra a partir de una educación occidental, de una educación predominantemente blanca, y creo que el mérito que se le atribuye a Abdul Razak, pues ya venía, digamos, oculto en autores, ¿no? Creo que para entender mucho del colonialismo tendríamos que remontarnos hasta Franz Fanon, que fue como uno de los primeros africanos en levantar la voz y en decir, nosotros no queremos ser una copia de Occidente, nosotros tenemos nuestras propias identidades, nuestras propias formas de concebir el mundo, y creo que este llamado, digamos, a la periferia que hace la Academia Sueca, me parece hipócrita, me parece absurdo, y me parece que lo que el premio literario o el Nobel de Literatura está haciendo es tratar de enmendar una credibilidad que perdió hace mucho tiempo, ¿no? Gracias, gracias, Marta. Yo quiero tomarme de esta última parte del planteamiento de Marta, Omar, porque nos dicen que en efecto, Gurná es el quinto autor africano galardonado con el Nobel, y bueno, sí, hay que recordar que en otras emisiones lo recibieron el escritor y su rayo activista nigeriano, Bolé Sojinka, Nagit Mafuz también, los sudafricanos Nedim Gordheimer y John Maxwell Kutzi, pero son escritores, hay que decirlo como lo plantea Marta, que pertenecen a una élite literaria, autores cosmopolitas, con cátedras en el extranjero y particularmente en Inglaterra y en Australia, que escriben y se expresan ya no en las lenguas africanas, sino en inglés. Entonces, mi pregunta es, ¿tú estás de acuerdo en que se trata de un premio político, pero también una defensa de las letras y de la predominancia blanca, y que dicen, como plantea Marta, bueno, pues se trata de premiarlos, pero únicamente de manera superficial, porque incluso alguien que había estado y recibió también el premio Nobel, que ya no se sabía si era triniteño, y si era africano, o si era quién sabe de dónde, de la India, pues fue B.S. Naipal también, entonces cuando estuvo en África, se desesperó y abjuró, y estaba que se lo llevaba a pifas. ¿Tú cómo ves todo este, pues esta moda medio, que será hipócrita, como lo plantea Marta? Bueno, fíjate, curiosamente, Ricardo, y curiosamente, compañeros del panel, también, justamente, en esta investigación que hice así muy rápida, acerca de los premios Nobel, y de este premio Nobel, que se le dio a Abduzsarach Gunnar, no, no, perdón, mi Sansibar, no es muy bueno, pues sí, me di cuenta, y chequé que, pues de toda la historia, estamos hablando de 1901, tenemos 120 años de premio Nobel, obviamente con sus interrupciones en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero tenemos 120 años de premio Nobel, y en esos 120 años de premio Nobel, solo se le ha otorgado a cinco escritores del continente africano. Tú ya los mencionaste, tienen además cuestiones muy particulares, como tú dices, yo ahí en primer lugar, y sin demeritar la calidad de su obra, yo descartaría a los sudafricanos, porque finalmente, pues bueno, Sudáfrica tiene una visión del Commonwealth, tiene una visión, ahora sí que totalmente eurocentrista, y de los demás, curiosidad, la gran mayoría, incluyendo a Abduzsarach, vienen de antiguas colonias británicas, o de antiguas colonias europeas, número uno, y número dos, son autores que, si bien nacen en África, en algún momento, ya sea por una cuestión política, o ya sea por algún mérito académico, migran y estudian en universidades occidentales. Entonces, estamos hablando de que, a pesar de que son autores, nacidos en el continente negro, tienen una visión, y tienen un formato de expresión, en un formato discursivo, pues que está cercano con el occidente, está muy normado, por lo que occidente premia, y con lo que occidente celebra. Ajá, y esto tiene que ver con la naturaleza misma, del premio Nobel, desde que nace, o sea, el premio Nobel, nace como un premio, en específico, en el de literatura, un premio, que premia, que de alguna manera celebra, o de alguna manera, crea un canon, que va hacia el eurocentrismo, es decir, no solamente hacia los idiomas, que se, que se hablan en Europa, sino también hacia una visión del mundo, una visión del mundo, que, a pesar de provenir de autores, aparentemente de la periferia, siempre están calzados, hacia el, el, este, el lector europeo, europeo, y creo, creo que este es el caso de este autor, digo, no me voy a meter con la calidad de él, porque no lo he leído, no, tampoco lo, este, quiero leerlo, me parece muy de, me parece muy interesante, y no quiero demeritar su obra, ni quiero tampoco, este, pensar que, que no lo merece, sin antes leerlo, sin embargo, si hay una lectura política, muy evidente, y una lectura de un intento de creación de un canon, que se, que privilegia, tanto, como decía, pues de alguna manera, el discurso, y el enfoque eurocentrista, u occidental, como también, los problemas, que le, le importan, entre comillas, o con los, o problemas de los que, Europa y Occidente, tratan de lavarse un poco la cara, en demérito de otros, de los, vamos, yo, por ejemplo, estuve leyendo de Abduktará, él habla, y la obra justamente, de la, por la, es acerca del exilio, pero es acerca del exilio, el exilio político, es decir, un exilio, derivado de un régimen político, en la cual, una minoría, en este caso, una minoría musulmana, tiene que salir de Tanzania, y son la, es la historia de, pues bueno, de dos exiliados, que viven en un país distinto, y que son perseguidos, por sus creencias, o por sus posiciones políticas, esto en primer lugar, me llama la atención, sobre todo, en un momento histórico, en el cual, la inmensa mayoría, de las migraciones, digo, estamos hablando, de que en este momento, están cruzando barcazas, llenas de personas, que vienen de África, y que van hacia Europa, y que no hay una migración, de tipo político, sino económica, o sea, hay una migración, consecuencia de una devastación, de un modelo, que, un modelo económico, que depreda, los recursos naturales, y además, que fomenta, este, regímenes, autoritarios y brutales, y de los cuales, tiene que salir, pues, miles de gente estudiante, o sea, también lo vemos aquí, en México, la mayor parte, de las migraciones, de Centroamérica, las de Haití, por supuesto, después de las de las que le han pasado, son migraciones, básicamente, económicas, o sea, si hay un, una cuestión, de regímenes políticos, en algunos casos, pero, se está omitiendo, este tema, porque este tema, a mi parecer, no, no es cómodo, para las estaciones de Occidente, ¿no? Y por supuesto, no es cómodo, para el comité de Estocolmo, el tocar, a otros autores, que quizás, si hablen, de este problema, del exilio, que es un problema real, y que es un problema auténtico, pero como parte, de una, un mecanismo, y un régimen, o unos regímenes económicos, que están ocasionando, este, este gran flujo de gente, ¿no? O sea, pareciera que, en el caso específico, de este tipo de tema, el tema del exilio, número uno, que, digo, sin aventurarme un poco, a la calidad, del nuevo premiado, el galardonado, él habla, de un exilio, cómodo, para las naciones de Occidente, para el lector occidental, o sea, un exilio, con el cual, él se puede identificar, y omite otros exilios, ¿no? o los, este, o no los, vamos, o no los permea, dentro de este canon, que crea el premio Nobel, y número dos, pues sí, evidentemente, hay un, dentro de este, digo, el premio Nobel de literatura, es de alguna manera, el más polémico, porque es el más, este, de, digo, todos los, las emisiones de los Nobel, son, tienen una carga política, pero creo que es de literatura más, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, que fue galardonada, personas como Winston Churchill, o el de la paz, por supuesto, ¿no? También que es, yo creo que el que causa, de repente, más hilaridad a la hora de sus galardonados, vemos, por ejemplo, en el de literatura Winston Churchill, pues, digo, que, este, que bueno, pues no, no tenía, a mi parecer, muchos méritos literarios, vemos también, un poquísima representación, de naciones, y de continentes enteros, en los galardonados, vemos también, un gran rezago, digo, históricamente, fue hasta, 1930, en el que, por primera vez, estamos hablando de 1901, que fue el primer Nobel de literatura que se, que se otorga, es hasta 1930, que se premia un, este, a un escritor no europeo, y ahorita, hay un matiz, a Upton Sinclair, este, que es estadounidense, ¿no? Occidental, pero de otro continente. en 1930, se había, ya galardonado, a Rabiravan Tagore, pero, pues, en ese momento, Tagore, pues, había nacido, en lo que era, la India, que era parte del continente, británico, ¿no? yo quería plantearles, ya la estás desarrollando, déjame darle la palabra a Irving Ramírez, y preguntarte, Irving, en efecto, como, como Marta plantea, y como Omar también, pues, el impacto de la obra literaria, de estos autores, pues, no está en Tanzania, no está en el Cairo, no está tampoco, ni, ahora que los descarta, Omar, a Nadine Gordimer, y a Kutzi, pues, ni en el Apert Heid, no está ahí, más bien, al leer su obra, nos damos cuenta, de que son quejosos, de, de su gente, los ven incluso, como, como gente muy básica, hay que echarle un ojito, ahí a las, a las novelas de estos dos personajes, en particular, pero, más allá de eso, eh, pues, yo diría que, también se ha entregado, a, el premio, a otra gente, que era africana, ¿no? O yo, estoy mal, pero recuerdo, que Albert Camus, pues, era argelino, ¿no? Entonces, no parece que eso, se haya tomado en cuenta, y se lo entregaron, entonces, a Francia, no se lo entregaron, se lo entregaron a Argelia, se lo entregaron, a Francia, ¿no? En fin, yo te quiero preguntar, en el camino, ¿a qué personalidades relevantes, desde tu punto de vista, han dejado a un lado, que las debieron, que debieron, recibir este galardón, y no lo hicieron? Sí, mira, este, precisamente, creo, hay otro africano, que no hemos mencionado, que es Nagib Mahfuz, ¿no? Egipcio. Yo me lo he hecho. El de Dialogadas, ese es un autor, también interesante, pero bueno, atendiendo esta pregunta, que dices, yo creo que son más importantes, por eso, mi argumentación, que no terminé hace rato, yo, de los que están vivos, y aprecio mucho a Cuetze, por ejemplo, es mi favorito, pero, de los que quedan fuera, fíjate, Thomas Berhand, Thomas Berhand, Tolstoy, no le dieron el premio Nobel a Tolstoy, eso es una cosa increíble, ¿no? Y, podemos hacer una lista muy grande, entre Robert Musil, Herman Brock, este, Carl Krauss, Joseph Roth, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, también de continentes enteros, tú hablabas, hace rato, que están invisibilizados, entre ellos Oceanía, por ejemplo, de Australia, de Nueva Zelanda, por ahí habrá uno o dos, ¿no? Nada más. De Sudamérica, también se ha dejado de volver a mirar, hacia, hacia esta parte, de Centro y Sudamérica, no creo, el último fue Mario Vargas Llosa, pero muchos se han quedado en el camino, Oneti, es, es un crimen que nunca se lo hayan dado, por ejemplo, quizá Cortázar, Borges, ya saben lo de Borges. Entonces, y luego se lo dan, como decía el compañero a Churchy, y a Bob Dylan, a Bob Dylan, que hay una serie de memes y de chistes, que bueno, el Grammy estaba muy bien, pero hasta él se sorprendió cuando dieron el Nobel, ni siquiera lo fue a recoger, ¿no? Es como una broma, es como un, este, la psicología inversa, ¿no? Es como, como evidenciarlo, en cierta manera, él mismo sabe, que tantos que habían, y fíjate, de los que están ahora, en, que siempre están en la palestra, pues a mí, yo, por ejemplo, entre los que contaría, estaría, este, Milán Kundera, Joyce Carol Waite, Paul Auster, en fin, Adonis, varios escritores, ¿no? Que tienen mucha calidad, y que por ser populares, no se los dan, porque son, por ser bestsellers, pues no nos toman en cuenta, entonces es un poco caprichosa la academia, a veces premia a los que son anticapitalistas, y luego, al revés, copia, o más bien premia, a los que son, este, antisocialistas, entonces cambia mucho, y como decía hace rato, la compañera, en sí misma, tiene muchas, tiene muchos problemas, que ya ha entrado en crisis, ¿no? Este, también por ahí había una acusación, de acoso sexual, entre sus miembros, son como, como personajes extraños, esa cofradía, de académicos, que se dedican a esto, que son, están en la opacidad, pero por otro lado, deciden, de acuerdo, quién sabe qué caprichos, y dejando a, a obras de gran calidad, yo hablaba hace rato de, de todos, realmente de verdad, no encuentro, a un personaje, que sea inolvidable, ¿no? Que su nombre, me sea ahorita, familiar, como si te puedo hablar, de todo el siglo XIX, y varios, de la primera mitad, del siglo XX, pero acabas de decir, que Kutzi, sí, dije que uno, es una excepción, Kutzi es el que yo considero, el más cercano, en cuanto a calidad, ¿no? A, a estos que, que te mencionaba, pero de ahí para acá, yo creo que hay una decadencia, a nivel, mundial, en la literatura, sobre todo, en la narrativa, en la narrativa, me parece, y déjame darle la palabra, Irving, yo sé que ustedes, tienen una, una formación, increíble, en literatura, y justo por eso, los he convocado aquí, los datos duros, pero me gustaría, que fuéramos avanzando, un poco más, y yo te pregunto, Marta, no solamente, en, en Latinoamérica, no los han premiado, sino también, en países, en, en Europa, yo recuerdo, o no sé, si esté en lo correcto, que en lengua portuguesa, solamente se premió, a César Amago, pero no se premió, por ejemplo, a su amigo, y maestro, C. Cardoso Pires, no se ha premiado, a Antonio Lobo Antunes, en fin, eh, ¿qué está pasando ahí? Porque, de acuerdo a lo que tú estabas mencionando, hace un momento, en tu primera intervención, pues bueno, estas investigaciones, sobre el escándalo, de acoso, y, y bueno, todas estas cosas obscuras, que se estaban gestando, al interior de la Academia Sueca, pues hubo también revelaciones, de que había ahí, eh, miembros de esa academia, que no, leían lenguas romance, entonces, bajo esa perspectiva, tú que estés, tú que piensas, eh, habrá que guardar esperanzas, de que se le entregue, a personajes, eh, latinoamericanos, a escritoras, y escritores, vivos, eh, si estos personajes, que deciden, no hablan lenguas romance, no hablan castellano, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que el premio Nobel, por marea, ¿sabes? Eh, surgió el rumor, por ejemplo, de que el Nobel era para Olga, precisamente por su condición de, por ser mujer, eh, a Peter Hank, porque, bueno, tenían que premiar a alguien que fuera de Europa Oriental, creo que habría que esperar un poco el embate de, o la entrega del Nobel, conforme vaya la marea política, ¿no? Si mañana, ya el tema, no, de discusión, ya no es el racismo, ya no es la colonización, porque ya se está tocando el tema a profundidad de la colonización, los compañeros comentaban, por ejemplo, planeando a un africano que emigró legalmente, y al mismo tiempo toda la Unión Europea una a sus fuerzas para cerrar los principales puntos de acceso entre África y Asia, hacia Europa, ¿no? Creo que podríamos, creo que en Latinoamérica hay muchos autores de gran calidad, justamente, que a lo mejor no han sido tan explorados, tú mencionabas el caso del portugués Lobo Antunes, una literatura que, bueno, yo llegué precisamente justamente por ti, que me parece totalmente disruptora, ¿no? Totalmente innovadora, tiene un lenguaje, una estética, una forma de narración, pues que no va con los cánones, ¿no? También hay que tener muy en cuenta esto, que la Academia Sueca ha formado un canon, en donde este concepto todavía de la alta cultura o de lo que tendríamos que entender por literatura está muy bien definido y muy bien planteado, ¿no? Y tal es el caso como que sí son africanos, pero como lo mencionas, son africanos que pertenecen a una élite intelectual, que han tenido intercambios culturales, ¿no? Con Europa que justamente se han criado o toda su tradición literaria proviene justamente de Europa, ¿no? Creo que habría que esperar eso, habría que ver qué polémica está ya en América Latina o en alguno de estos países que no predominan, que nuestras lenguas no predominan ahí, para ver si hay alguien o miran para acá, ¿no? No creo que sea justamente un trabajo de exploración, sino más bien hay que encontrar al sujeto que en este momento pueda ofrecerle un perfil al premio como correcto, ¿no? Corrección política, diría yo. Gracias, Marta. Yo te quiero lanzar esta pregunta, Omar Flamígera, que dejó ahí Irving, y él decía que hay una crisis en literatura. No sé. Yo te quiero preguntar. ¿Tú consideras que hay una crisis en la literatura realmente o a lo mejor estamos pensando que hay una crisis en la literatura si el rasero es, pues son los jurados del premio Nobel de Literatura? Porque a lo mejor si tú te has asomado con mucha gente que nos ve y que nos escucha a otras literaturas sin que necesariamente nos lo recomiende el Nobel o el Pulitzer o el Medici o el premio, el Cervantes, el que tú quieras, pues nos daremos cuenta que a lo mejor sí hay literatura bien hecha, con gran riesgo, pero sí, sí consideras tú que haya una crisis en la literatura, en la literatura actual de manera mundial. lo que es como este, vamos, como este arte de representación en cualquiera de sus formatos y los mecanismos legitimadores de la literatura. Yo pienso que la literatura como tal, como esta expresión creadora del ser humano, no está en crisis, creo que no. ¿Por qué? Porque puedes encontrar en los foros, a lo mejor en las, en las, vamos, en los, en ediciones electrónicas, en ediciones no canónicas, que no van por los canales de intimadores, puedes encontrar cosas, y así como puedes encontrar bodrios, puedes encontrar cosas de una calidad inmensa, ¿no? O sea, este, puedes encontrar también algunas maravillas en formatos que ya no se pueden ajustar ni a nuestros géneros o subgéneros, este, normales o normados, ¿no? O sea, ya son cuestiones híbridas, entre cuento, novela, tal, que traen una cuestión y traen una propuesta interesantísima, ¿no? Sin embargo, creo que a nivel mundial... Por ejemplo, Martín, ¿tú qué recomendarías? Ya entrados en esto, ¿qué personalidades recomendarías para que la audiencia le entrara ahí a conocerlo, a leerlos, a explorarlos? Yo recomendaría, por ejemplo, comenzar a explorar cuestiones de crónica urbana, aquí en México, o sea, vamos, por poner un ejemplo tampoco para no, este, para no extenderme tanto, hay expresiones de crónica urbana, hay, este, actualmente, pues, este, publicaciones que son absolutamente vitales, ¿no? O sea, tengo una, un, acaba de llegarme un libro de, este, de, ¿cómo se llama? De un, ay, no recuerdo el autor, perdón, se me fue, pero que es una suerte de crónicas, son crónicas, entre crónicas, entre autoficción y entre, este, y entre novelas de la picaresca, ¿no? Que son geniales, que es, este, que es un tipo que es genial, que además, además, es un tipo muy joven, de menos de 40 años, que yo creo que si lo, este, que si se sigue desarrollando, se puede llegar a tener alguna cuestión, tú sí puedes llegar a tener algún impacto, ¿no? Bueno, luego, 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 les, este, les, les doy el nombre, ahorita no lo, se me fue, pero, hay, pues, y esta, y este señor, este muchacho está, este, editado en, una editorial periférica, en el Salario del Miedo, hay otro, este, también me he encontrado, pues, otras cosas en publicaciones, digo, en publicaciones con Amazon, son que, sí, este, son bastante, este, son bastante atrevidas, son bastante, este, retadoras de la forma, y que, sin embargo, pues, no, este, no encuentran ese, vamos, esa, esa capilaridad hacia el reconocimiento, porque, pues, justamente los aparatos legitimadores de, este, le hace, este, le hace, este, instituciones culturales, le hace instituciones estatales, que puede que fomenta, o, o editoriales estatales, o editoriales, este, particulares, no los fomenta, porque son demasiado, este, demasiado disruptivos, ¿no? Entonces, yo ahí sí matizaría, Ricardo, y matizaría a los compañeros, no es, la literatura no está en crisis, no, no la ha estado, creo que no lo va a estar, lo que se está creando son nuevas maneras de que el lector, de que, y el escritor, y los, y los creadores se encuentren, que apenas van, este, conformándose, que apenas van, este, que apenas se van solidificando, pero que en algún momento dado, o sea, y esto lo vemos, incluso en, digo, las, las viejísimas revistas, como Letras Libras, como Nexos, que hace apenas unos diez años tenían toda la relevancia para legitimar o no legitimar, pues ahorita cada vez se están quedando siendo más irrelevantes, y, este, se están creando nuevos canales, comenzando, por ejemplo, con estos medios, en donde el lector nuevo, el lector curioso, de cosas ya no, o de obras que ya no se ajusten a ese, a ese canon, o a ese formato, puede encontrarse con estos nuevos creadores. Entonces, sí es un momento de, más bien yo diría que es un momento de redefinición de la literatura, y de redefinición de estos canales, que hacen que el lector y el escritor se encuentren. Entonces, gracias, Omar. Gracias, gracias. Irving, yo te pregunto, tú has sostenido que hay una crisis en la literatura, ¿no quieres matizar? Es decir, estos nombres alrededor del mundo, en México, si me apuras, que están haciendo literatura, tú mismo haces literatura, eres el director de la Escuela de Escritores, de la SOGEMA, allá en Veracruz, le dirías entonces a tus alumnos, tú mismo, está en crisis, o quieres matizarlo, porque todo esto que está planteando Omar me parece la más de relevante. ¿Por qué, por ejemplo, conocemos estos bodrios de los hijos de Enrique Krause, justo, y no conocemos los libros lúdicos maravillosos que Omar Delgado no se ha atrevido a publicitar, pero que su obra es justamente eso, es disruptiva, es desenfadada, es crónica, es autoficción, y no lo conocemos lo suficiente como a estos personajes, a Danielito Krause, etcétera. ¿Qué está pasando? Si está en crisis, ¿no quieres matizarlo ya para entrarle a lo local, Irving? ¿Qué está pasando? Gendros, que tienen que ver con las modas y con el marketing, toda la literatura que yo veo, y además leo mucho, tiene que ver con lo que se vende, con lo que vende, y desde ahí ya está subvirtiendo su papel central, ¿no? Yo no veo libros que te golpeen como un puño, que decía Kafka, ¿no? Y ahora, quizá la excepción serían los escritores excéntricos, ¿no? Eso es muy interesante y siempre han existido, y siempre han sido ninguneados, son autores póstumos, son propuestas diferentes, que no van con las modas, como la autoficción o todo lo que se publica en Amazon, ¿no? Yo he leído textos de autopublicación ahí, que además ni siquiera pasan por un editor o por un corrector de estilo, es una vergüenza. Y los pagan, y a veces son hasta famosos y bestsellers, muchos. O se convierte la literatura en una prolongación del YouTuber y del TikTok, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahora, de las redes sociales. Entonces, ¿tú a quién recomendarías, Irving, para recomendar aquí al público de los datos duros, a qué le entraría local y foráneo? ¿Cuáles serían los autores? Primero te voy a decir ahorita que decías a quién no recomendaría a Valeria Luceli, no recomendaría a Brenda Lozano, y no recomendaría a, bueno, la otra mujer, no me acuerdo cómo se llama. ¿No dirías que Fernanda Melchor? No, tampoco. Pero sí recomendaría, por ejemplo, sobre todo, escritores vivos aún, bueno, recomiendo a algunos que se acaban de morir, como Sergio Pitol, que no tiene mucho, los escritores como, incluso que todavía siguen permaneciendo secretos, como Francisco Tario, como Félix Berto Hernández, ¿no? Son autores que no son leídos por el gran público, que tienen una calidad extraordinaria, ¿no? Y así de este tipo, a lo mejor por ahí hay algunos, sobre todo poetas, ¿no? Este, que tienen alguna propuesta interesante en México y en el mundo, pero que yo tampoco soy tan pesimista, o sea, las crisis hacen que crezcan y que nazcan precisamente escritores innovadores, ¿no? Me parece que estos todavía no los conocemos. Pero no estarán ya ahí, no estarán ya ahí, y justamente todas, no estarán ya ahí estas autoras, estos autores haciendo su trabajo, y más bien no están visibles, porque... Seguro que están ahí. Seguro, y algunos de nosotros, a lo mejor, yo a ellos no los conozco, por ejemplo, ¿no? Puede ser, y ojalá, eso es lo que yo quiero saber, pero lo que se ve visiblemente, lo que se promueve, lo que se premia, a los que les dan becas, son los mismos de siempre. Son las mismas propuestas, son pura masturbación literaria, ¿no? Entonces, como les decía yo, este gran marketing, nada más, a nivel mundial y local, que para mí, yo profesor, regreso a los clásicos, modernos y antiguos, ¿no? Todo el tiempo. Y a mis alumnos son a los que más les doy a leer. A lo mejor mis alumnos, fíjate, he encontrado... Gracias, y ahorita hacemos un último recorrido ya para cerrar, pero déjame esta ronda con Marta, y ahorita ya nos vamos a la conclusión. Marta, ¿tú qué recomendarías si coincides con esta visión de crisis de la literatura? Es decir, por ejemplo, no sé, César Aira en Argentina estará en crisis, él mismo se sentirá en una crisis. No sé, Margaret Atwood en Canadá, no sé, aquí mismo la gente que está trabajando en estos libros que ya menciona Omar Delgado en El Salario del Miedo, pues hay una crónica muy pujante, muy potente, que va más allá de estas cosas de Nexos y Cali Arena y sus cronistas, sus dos cronistas que tiene, que es de Mauleón y Rafael Pérez Gay. Pero, ¿tú qué consideras, Marta? Yo considero que la literatura como posibilidad creadora no enfrenta una crisis. Creo que la crisis está en la industria editorial, y es justamente la industria editorial la que obedece a las condiciones de mercado, ¿no? Por eso tenemos cinco libros publicados por Carlos Velázquez cada año. Yo me pregunto de dónde saca tanta narrativa de un mismo tema, y yo creo que ese es el problema, ¿no? Estamos en un mercado editorial en donde la demanda pues gana, es la ley del mercado, pero no creo que la literatura como posibilidad creadora, como una fuga también, como un espíritu artístico, esté en crisis. Creo que es raro encontrarse justamente esta literatura que golpea, pero aún es posible, y creo que siempre ha sido así, ¿no? Nunca, creo que también a eso debemos que muchos escritores hayan sido descubiertos póstumamente, o después de que publicaron, ¿no? Y que hayan sido releídos como en otros contextos. Por ejemplo, yo creo que hay literatura latinoamericana valiosa. Yo me atrevería a recomendar a Mónica Ojeda. Me parece que justamente como de estas mujeres sudamericanas que vinieron a irrumpir en el plano literario, creo que es la que más propuesta y contenido tiene, y yo me atrevería a decir que su literatura podría ser bien leída en algunos años, ¿no? En el caso de Fernanda Melchor, a mí se me hace una pésima literatura. No vale lo que cuestan sus libros, ¿no? Definitivamente se me hace una mirada muy, muy maniquea acerca del narcotráfico, una mirada súper pueril, superficial, ¿no? En donde hay que redundarnos estas explicaciones del malo, es porque viene del barrio, porque, no sé, yo tengo muchos problemas con su literatura, no me acaba de convencer, pero sí le apostaría por Mónica Ojeda, por Fernanda Trías, creo que también tiene unas cosas muy interesantes. La crónica, ¿no? Siempre ha sido también el plato duro en Latinoamérica, y creo que ahí será inamovible Leila Guerrero. Gracias, gracias, Marta. Bueno, pues, conclusiones rapidísimas, o más rápidas, si puedes hacer en un minuto, yo sé que ustedes tienen muchísimo, fíjense, a diferencia de los medios corporativos, donde les están soplando, ¿qué decir? Ustedes más bien hay que callarlos, y decir, bueno, es que tienen tanta cosa que decir, que esperemos que nos visiten con más frecuencia aquí, los datos duros, porque lo que están diciendo es la mar de relevante. Conclusiones, querido Omar Delgado, por favor. ¿Y dónde te leemos y dónde te encontramos también? Ahora sí que tengo mi, ¿cómo se llama? Mi página de Facebook, Omar Delgado. También soy colaborador de Regeneración, aunque no he mandado últimamente alguna columna por cuestiones de falta de tiempo. Y, bueno, tengo varios libros publicados. Búsquenme y escríbanme, yo se los hago llegar. Algunos ya no están a la venta, y algunos se los puedo con todo gusto mandar en PDF, porque lo importante es que a uno lo lean. O sea, conclusiones rapidísimas. Uno, pues bueno, el premio Nobel de Literatura siempre ha sido un premio político, ¿no? Y en este caso no es la excepción. Sin demeritar al nuevo premiado, al nuevo galardonado, que hay que leerlo para juzgarlo como, ahora sí que como creador de artefactos estéticos, sí hay una lectura muy clara acerca de lo que es la, uno, el discurso normado de Occidente hacia África, y número dos, de esta migración cómoda, a contraposición de la migración masiva y económica que todos los días está tocando a las puertas de Europa y de América. Número uno. Número dos, la literatura no está en crisis ni estará ahí. Digo, yo como profesor también de literatura, yo veo una potencia creativa, una potencia discursiva en muchos chicos jóvenes que yo espero que se desarrollen. Hay que buscar también, como bien decía Irving, o sea, ahora sí que hay que separar el trigo de la paja, pero Wattpad puede ser una buena propuesta para comenzar a buscar cosas interesantes de escritores jóvenes que están explorando y que de repente traen una capacidad de cómo se llama, expresiva, increíble. Coincido también, yo pondría tres autores, coincido justamente con Mónica Ojeda, coincido con Fernanda Trías, también es maravillosa, y el libro que yo les estaba comentando es de un autor Nobel, les digo, con unas crónicas bien interesantes llamado Mario Pañagua. Su libro se llama El doctor Yequi nunca fumó piedra. Entonces, bueno, y creo que ahí podemos también buscar y encontrar otro tipo de literatura que no es ni letras libres, que no es ni nexos, que no es las grandes editoriales, ni que son los premios estatales y nacionales, que pues como sabemos hay muchos dimes y diretes y enredados por ahí. Gracias, Omar Delgado. Irving, rápidamente, ¿dónde te leemos, dónde te buscamos? Y ya en unos segundos, tus conclusiones, si puedes. Sí, mira, yo quiero dar a, recomendar a gente de mi generación que son muy interesantes, ¿no? Agustín Cadena, Alberto Chimal, Mario González Suárez, Armando González Torres, son escritores extraordinarios, todos ellos. El mismo Mauricio Molina, recién muerto, que es una generación anterior. Para mí son una generación riquísima, de mucha propuesta y por eso les digo que hay excepciones. Yo los recomiendo muchísimo. Ellos están, no son tan, sí son conocidos, pero no son de aquellos como el Ortuño, ¿no? Que es bestseller y que lo ven en España y todo eso. Sin embargo, para mí son mejores, ¿no? Entonces, por supuesto que hay calidad, pero yo sigo pensando que no solo la literatura, sino el arte está en crisis y la civilización occidental está en crisis. Miren, tengo dos libros míos, dos novelas, que pueden buscar. Yo le canto al cuerpo gélido, premio Juan Rulfo del 97 y esta de El espejo de los tiempos futuros, editada en España, que fue finalista de Le Rande. Las dos son parte de una trilogía sobre el mal, ¿no? Ahí me pueden criticar, los pueden leer, los pueden analizar y ustedes tendrán la última palabra, sobre todo los lectores. Me gustaría, pues si alguien quiere saber de lo que hago, ¿no? Me encuentran en Facebook con mi nombre, Irving Ramírez, y pues también aquí colaboro con ustedes, eventualmente. muchas gracias, Irving Ramírez, gracias, gracias, y por supuesto, hay que buscarte, hay que leerte, eres una referencia, te lo he dicho en corto y ahora en público, entonces, hay que leerte y a todos ustedes. Marta, ¿con qué cierras y dónde te leemos, dónde ubicamos tus espacios para que te sigamos? Bueno, yo actualmente soy colaboradora freelance, me pueden encontrar algunos artículos en revista Ciudad de México y eventualmente en Twitter posteo algunos de los artículos que escribo, estoy como trineando libros y yo cerraría con esta frase, no sé si tan célebre, de que un premio no legitima y tampoco invalida, habría que sumergirnos mucho en la obra de Abdul Razak, pero pues yo soy muy fanática de la literatura de Medio Oriente y sobre todo de los clásicos, creo que hay una muy buena ventana de exploración a este mundo tan rico que es el Medio Oriente con Amex Adawi, en español tiene un libro que se llama Frankenstein en Bagdad, hermosísimo, que toma su nombre quizá de esta novela de Mary Shelley, pero dista totalmente, es un viaje extraordinario, creo que a esta visión de las propias personas enunciándose como las personas que habitan y que han sido producto de todos estos conflictos, de las identidades, de la herencia también colonial y por supuesto a Yukio Mishima. Gracias, gracias Marta, grandes aportaciones, grandes reflexiones y nos quedamos con todo eso, yo quería decirles que si quieren encontrar y ustedes lo saben perfectamente, los influjos e incluso frases completas de Fernanda Menchor, pues habría que leer Ladrilleros de Selva Almada y ahí vamos a encontrar todos sus referentes, habría que leer también los cuentos de Augusto Roa Bastos y ahí vamos a encontrar toda esta narrativa pues abigarrada y en el caso de Roa Bastos pues es maestro de la prosa barroca, pero en este caso me parece muy pantalosa, los felicito, vamos a leerlos, vengan por favor aquí a los datos duros con mayor frecuencia porque me lo están pidiendo aquí en el público y tienen las puertas abiertas, no hay puertas, lo he dicho, entonces esta es su casa, muchas gracias.